¡Hola a todos! Mi nombre es Laura y este es mi primer vídeo en YouTube. Y sí, la verdad estoy muy muy contenta y muy emocionada de poder estar haciendo vídeos para ustedes y ustedes se preguntarán ¿qué hago haciendo vídeos para YouTube? ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vieron un poco del por qué estoy haciendo vídeos para YouTube, pero la verdad es que no, o sea, yo soy muy fan de ver vídeos en YouTube porque me encanta todo el contenido que puedes encontrar ahí y es por eso que en este vídeo les voy a mostrar un comparativo de lo que se puede ver en YouTube y lo que se puede ver en televisión. ¿Qué? ¿El hombro araño otra vez? Eso yo la vi en la mañana. A ver, en la programación de 12 a 1, ¿de 1 a 2? ¿De 2 a 3? No. Vamos a ver qué hay en YouTube. ¡Oh, mira! Maquillate conmigo. Maquillate conmigo. The Chainsmokers. Este vídeo no lo he visto. Sí, The Fifth Harmony. ¡Tutorial de maquillaje natural! Ay, hay tantas cosas que ver... Sí, al fin. El capítulo que tanto estábamos esperando, Rooney. De nuestra serie favorita. El capítulo 354, donde seguro van a revelar el secreto más secreto de toda la serie. ¿Qué? ¿Inició de nuevo? Ven, Rooney. Vamos a ver en YouTube nuestro capítulo 354 de nuestra serie favorita. ¿Por qué la televisión la reiniciaron? Rooney, no puedo dormir. Tengo miedo. Si prendemos la tele, seguro algo bueno podemos encontrar ahí. Mira, es un infomercial. Marca el 01800 cintura y llévate una faja especial para que bajen los tacos del fin de semana por solo 3 pagos de 850 pesos al mes. Rooney, no puedo dormir. Tengo miedo. Ah, ya sí. ¿Y si vemos algo en YouTube? Sí. Mira. Este video está bueno. Ariana Grande. O 7 ideas, do it yourself, para renovar tus jeans. Y bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que por lo menos hayan divertido un poquito de lo que yo me divertí haciendo este video. Así que si les gustó, se pueden suscribir aquí en el botón que está aquí abajo, en el rojo, suscribirse. Y también les dejo mis redes sociales por si quieren también estar en contacto conmigo. Y por favor, déjenme un comentario para saber qué tipo de video les gustaría que yo siguiera haciendo, ¿sale? Entonces, les mando muchos besos. Bye. Bye. Bye.